Mira en sus ojos Y que se va No es amor Es difícil de andar Por ese amor Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Iluminar Mira que hacer Mira en sus ojos Que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos Lo que puedo sentir Dímelo a mí Mi amor Se siente Y que se va Dos amores Es difícil de andar Tres amores Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Iluminar Tres amores Chau. Chau. Tres amores ya no puedo ni respirar. Dile qué hacer, ilumíname. ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos. Sí, qué es la vida. Que no se pueda hacer mejor, amor. ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos. Sí, qué es la vida. Que no se pueda hacer mejor. Sí, qué es la vida. 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 Mira en sus ojos que no lo puede sentir. ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos sí lo que puedo sentir. Dímelo a mí. ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos. Sí, qué es la vida. Que no se pueda hacer mejor, amor. ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos. Sí, qué es la vida. 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 Es difícil de andar Tres amores Ya no puedo ni respirar Dile qué hacer Ilumíname Que la vida Como el sol de lares para los dos Y que el venido Que no se pueda hacer mejor, amor Que la vida Como el sol de lares para los dos Y que el venido Que no se pueda hacer mejor Quien la vida 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 Quien la vida